El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Miércoles de la sexta semana de Pascua. Salmo 148. La gloria del Señor sobrepasa cielo y tierra. Aleluya. La gloria del Señor sobrepasa cielo y tierra. Aleluya. Alaben al Señor en las alturas, alábelo en el cielo. Que alaben al Señor todos sus ángeles, celestes, ejércitos. La gloria del Señor sobrepasa cielo y tierra. Aleluya. Reyes y pueblos todos de la tierra, gobernantes y jueces de este mundo, hombres, mujeres, jóvenes y ancianos, alaben al Señor y denle culto. La gloria del Señor sobrepasa cielo y tierra. Aleluya. El nombre del Señor alaben todos, pues su nombre es excelso. Su gloria sobrepasa cielo y tierra y ha hecho fuerte a su pueblo. La gloria del Señor sobrepasa cielo y tierra. Aleluya. Que alaben al Señor todos sus fieles, los hijos de Israel, el pueblo que ha gozado siempre de familiaridad con Él. La gloria del Señor sobrepasa cielo y tierra. Aleluya. La gloria del Señor sobrepasa cielo y tierra. Aleluya. La gloria del Señor sobrepasa cielo y tierra. Aleluya. La gloria del Señor sobrepasa cielo y tierra. Aleluya.